Le damos la bienvenida a Eduardo Gudinas, especialista en temas de ambiente y desarrollo. Gracias por estar con nosotros esta mañana, además integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social. ¿Anda bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirlo. El 22 de marzo se conmemoró, como ya dijéramos, el Día Mundial del Agua, bajo el lema Aguas Subterráneas, hacer visible lo invisible. Es claro que existe un crecimiento en lo que es la contaminación mundial y nos preguntamos, bueno, ¿cómo se está trabajando en lo referente a la calidad del agua en Uruguay? ¿Y en qué nivel de riesgo estamos? Y cuando justamente hablamos de aguas subterráneas es un tema bastante complejo, ¿no? Donde a veces el tema de los acuíferos y si los estamos cuidando o no los estamos cuidando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, en primer lugar, ¿qué opinión le merece todo lo que tiene que ver con las metas y el trabajo que está haciendo el Ministerio de Ambiente con respecto a la calidad de las aguas aquí en nuestro país y en qué situación estamos, ¿no? Bueno, el eslogan de este año que tú hacías referencia de hacer visible lo invisible tiene una trampa que es entendible para los que trabajan en el tema ambiental, pero yo creo que ahí han quedado atrapados en ese truquito mucho del mundo político, no solo en Uruguay, sino también en otros países, porque precisamente la contaminación del agua no siempre es visible. En Uruguay ha sido muy evidente, por ejemplo, con los episodios de cianobacterias, el agua verde, esa pastosa, la sopa, que hemos tenido en algunos veranos. Entonces, lo invisible en el caso de Uruguay, les preparé un par de gráficas, de mapas, tomados de los propios indicadores del Ministerio del Ambiente. La primera de ellas, si ahí el director nos ayuda, que es el mapa 01, es los indicadores de contaminación con nitrógeno en las cuencas del Uruguay. Entonces, en ese mapa lo que se ve es que casi la mitad de las cuencas del Uruguay y de los puntos de muestreo del propio Ministerio del Ambiente están contaminados. ¿Casi la mitad? Sí, y cuando vean el mapa es impactante. Y me dicen que no lo tenemos ahora, me dicen. ¿Para qué te doy una más grave? Y en el fósforo es el 80%. Contaminación hay en todos lados. Lo importante es ver qué grado de contaminación tenemos. La contaminación que tenemos en algunas cuencas, ese grado es grave, está en rojo. Las principalmente afectadas son las del río San Salvador, que da el río Uruguay, las del río Tacuarembó, que arrastra al río Negro, y la cuenca de Santa Lucía, que es lo más evidente para todos. Entonces, la situación es grave. Donde tú navegas, las muestras que toman indicadores, la gran mayoría de los puntitos son rojo. Rojo, ¿no? Sí, por esa razón. En la cuenca de Santa Lucía, lo invisible está en que el 80% de esa contaminación viene de lo que se denominan fuentes difusas. Ahí está. ¿Ese es el mapa, Eduardo? Bien. Y ese, de aquí no lo veo. Arriba, a la derecha, dice si es nitrógeno o fósforo. Dice, nitrógeno total, 2019. Ahí están las muestras que toma el estado, que son 152, 153 lugares. En esas muestras, lo rojo indican calidades de agua no aceptables. En el siguiente mapa, que es el de fósforo, ustedes van a ver que la situación es mucho más grave. Todas las cuencas del Uruguay están afectadas, incluso cuencas chiquitas, como la de las lagunas litoriales sobre Rocha, que dan al océano Atlántico. Todas están afectadas. Entonces, la situación del Uruguay, lo invisible es muy grave. A ver, si existe este mapeo diagnóstico, no es tan invisible, es visible. O sea, ¿de dónde viene ese nitrógeno y ese fósforo? O sea, ¿cuál es la fuente principal de contaminación? Hay actividades agropecuarias que siguen efluentes. Este es el fósforo, mirá, tenemos ahí, Eduardo, el otro mapa. Ahí está el fósforo, ¿no? Ustedes ven que la situación es dramática. Incluso, por ejemplo, indicadores de agua del curso bajo del río Santa Lucía, no serían aguas incluso aptas para bañarse. Sí, sí. Entonces, la situación del país, que se viene arrastrando desde hace años, por lo menos desde el fin de la década del 90, hay alertas sobre la dramática situación en la cuenca del Santa Lucía, no se ha logrado resolver. Y lo invisible de lo invisible, que a mí me sorprende, es que la propuesta que plantea el gobierno, por ejemplo, para asegurar el agua potable para Montevideo, va contra cualquier sentido ecológico e incluso económico. ¿Cuál es? ¿La potabilización del barro, no? No, el gobierno lo que plantea es que podemos tener un verano que nos quedemos sin agua en la cuenca del Santa Lucía. Necesitamos hacer una represa de reserva. Entonces, lo que plantea hacer es una toma de agua potable, para agua potable, en la localidad de Arasatín, que los que van por la ruta 1 hacia Colonia es pasando Quillú, hay una entrada muy en diagonal, ahí hay unos barrancos, bueno, es una zona muy linda. Plantean hacer un acueducto, ducto de 80 kilómetros de largo. Hasta la cuenca, ¿no? Para engancharlo en la red metropolitana. Ahora hay ahí dos problemas ecológicos graves. El primero es que entra agua salada. Entonces, ¿qué haces con el agua salada? No te sirve para el agua potable. Entonces, el emprendimiento que ofrecen los empresarios es hacer un gran reservorio, una gran piscina para guardar agua dulce, ahí para evitar estar constreñido por los episodios de salinización. Y el otro problema grave es que Arasatí y esa parte del río La Plata está al final de una cuenca, que es la cuenca del Plata, que recibe de los residuos industriales de la ciudad de San Pablo, de la ciudad de Asunción en Paraguay, desde Brasilia incluso, a todos los relaves mineros del sur de Bolivia y todo el centro norte de producción agropecuaria de Argentina. Es una de las cuencas más contaminadas del mundo. Entonces, una decisión política de OCE, una decisión administrativa, no le puede ordenar al río La Plata, límpiate, tampoco le puede ordenar al océano Atlántico, no lleves tu agua salobre tan hacia adentro. Y por el otro lado, lo que alarma es que la decisión económica tampoco tiene sentido, porque el proyecto original de OCE era hacer una planta de reserva en Cazupá, un tributario del Santa Lucía, que ya estaría dentro de fácil de conectar con el área metropolitana. En Florida, hacerlo. Era la idea original esa. Hace muchos años, Eduardo. Sí, muchos años. Y nada. Esa planta saldría de entre 80 y 100 millones de dólares, según la información disponible. El emprendimiento que ofrecen los empresarios sale de 200 a 250 millones de dólares. Entonces, yo como vecino en Montevideo, ¿qué me encuentro? Me dejan el agua contaminada en el Santa Lucía, va a seguir contaminada. Me van a meter un complemento de agua potable de 250 millones de dólares, ¿y quién lo va a pagar? Dicen que hasta el 2070 quedaríamos. Nosotros lo vamos a pagar. Va a venir a parar la tarifa de OCE. Si hay un razonamiento económico que el gobierno quiere hacer una obra de infraestructura para dar empleo, puede ser atendible. Tal vez otros sectores sean de mayor prioridad. Por ejemplo, carreteras, infraestructura. Pero hacer una obra de saneamiento que implica todos estos riesgos ecológicos y que además, económicamente, no es un buen negocio, y les dejo de lado todo el lío que se va a armar porque, de alguna manera, es una privatización del servicio de agua potable. En cuanto al agua potable... Directamente, ¿no? Sí. No, que en cuanto al agua potable que tenemos hoy, que hoy es tan criticada, ¿se puede consumir? ¿En qué estado está? Sigue siendo potable, don. Es potable, pero tú pensá, ama de casa, o el papá, preocupado por los niños, tiene estos episodios de la cianobacteria, están las denuncias de los problemas en el manejo de los lodos en OCE, los episodios de olor del agua, o el agua turbia, terminan comprando agua embotellada. Y desde el punto de vista empresarial, también hay una parte compleja porque es el negocio de estar siempre limpiando agua contaminada, para lo cual se cobra. Cuando la solución más directa y clara es limpiar la cuenca del río Santa Lucía. ¿Cómo se limpia, Eduardo? ¿Cómo se limpia? O sea, eso de alguna manera es lo que te quería preguntar, porque evidentemente los mapas que tú mostraste son complicados. Hablan de un diagnóstico complejo, en el cual hay cosas internas al país y otras que son externas que no podemos manejar. Las propuestas tú las estás cuestionando desde el punto de vista de inversión hasta de eventual privatización indirecta, y que no serían la solución. Entonces, ¿cuál es la solución en nuestro país? Es la limpieza de Santa Lucía. ¿Solamente con eso alcanzaría? Pero es la primera de una serie de pasos, porque hay que atender la cuenca del río Negro. Fíjese que ustedes, UPM consume el agua equivalente a una ciudad de 900.000 habitantes. O sea, ¿cómo tener ahí la segunda ciudad de Uruguay tomando agua? Entonces, necesitamos una política nacional de aguas, en serio. La reconversión agropecuaria es necesaria por varias razones. Para proteger el agua, para proteger la calidad de los alimentos que no vengan con residuos de agroquímicos, y para proteger nuestros nichos exportadores de alimentos de calidad que apelen a un mercado internacional de productos orgánicos. En esa discusión, Uruguay y las autoridades del Ministerio del Ambiente están en el siglo pasado. Porque no me resuelven el problema de Santa Lucía, y entonces me generan un parche muy costoso trayendo agua de otro lugar. Cuando tú decís limpiar en Santa Lucía, explicanos un poquito qué es eso de limpiar. O sea, ¿cuál sería la estrategia? ¿Cómo se procedería? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, hay medidas de regulación en el uso de agroquímicos para las fuentes difusas. Completar el plan de recuperación de la huenca en Santa Lucía, que también tiene varios años, que implica obras, por ejemplo, en fuentes puntuales, como pueden ser los tambos. Solucionar los problemas de fluentes de vertidos industriales y vertidos urbanos. El número uno de esta lista que les doy es otro manejo de la agropecuaria. Que además tiene que ver con la guerra de Ucrania. Claro, porque los cultivos están llegando hasta ahí, los ves, viste. Llega hasta ahí. Exageran en el uso del paquete de agroquímicos. Pero por suerte verás tan caros, Eduardo, y le vas a contar algo. A eso iba. Entonces, la guerra de Ucrania tiene precios de los combustibles altísimos, precios de los fertilizantes o restricciones en el acceso a fertilizantes. Los procesos de agricultura sana, orgánica, alimento de calidad, prescinden de eso. Y aunque haya una parte del empresariado, de las autoridades que digan, bueno, esto es una exageración ambientalista, lo que yo quiero comentarles es que los mercados que importan alimentos evalúan la huella de emisiones de gases invernaderos, la huella del uso del agua, y si hay o no hay residuos de agroquímicos en lo que van a comer sus habitantes. Ese es el mercado de exportación. ¿Y contaminantes farmacéuticos también hay? ¿Inciden de alguna manera? Contaminantes farmacéuticos ocurren en todos los ríos del mundo. Se acaba de publicar unos meses atrás una lista a nivel global donde Uruguay aparece en el puesto 11. Lo cual hay que tomarlo con ciertas pinzas, porque son tantos millones de personas en una ciudad que arrojan analgésicos, antidepresivos, antibióticos, etc. Y todo eso va para los cursos de agua. Entonces hay cursos de agua muy contaminados con los derivados de los farmacéuticos, cuyos impactos en la salud humana y en la salud ambiental no están muy claros. Hay un gran rubro nuevo en discusión a nivel mundial que podría catalogarse algo así como el estrés ambiental difuso. Que incluye, bueno, si tú tenés agua que está con trazas de contaminantes farmacéuticos, ¿qué impacto tiene eso en millones de personas que consumen esa agua? O las nanopartículas de plástico que ahora se acaban de detectar también en el torrente sanguíneo humano. ¿Qué impacto va a tener millones de personas que tienen nanopartículas de plástico en el torrente de sangre? Entonces la solución a ello es un cambio en el estilo de vida. Pero implica mucho trabajo en muchas áreas. A veces es difícil de coordinar porque entran en juego muchos intereses. Entonces no es fácil. Ahora, si tuviéramos que hacer un pronóstico, si no se hace nada y hacemos un pronóstico en el tiempo... ¿Qué es lo que va a pasar, Dani? No, no, sí, lo tengo claro. No, no se va a hacer nada. No, yo no creo que no se haga nada. Capaz que no es todo lo suficiente. ¿Hasta cuánto tenemos nosotros posibilidades de mantener...? Bueno, en la modelización, en temas ambientales, es muy común hacer dos escenarios. Business as usual, seguimos haciéndolo de siempre, y el otro es la alternativa. Si continuamos con los negocios, como siempre, el agua de la Cuenca Santa Lucía va a estar toda roja, plenamente, y posiblemente comiencen a haber problemas de residuos de agroquímicos en alimentos y hortalizas que afectan la salud humana. ¿Y esto a corto, a mediano o a largo plazo? Depende mucho de cómo se monitoree. Por ejemplo, en Uruguay, en el cultivo de soja, se utiliza el glifosato, que es un herbicida, que como ustedes saben, desde hace un par de años está bajo procesos judiciales en varios países del norte, especialmente en Estados Unidos. Entonces, quien manufactura el herbicida dice, no, esto es inocuo para la salud humana. Eso fue repetido acá por autoridad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que decían que era lo mismo que tomar una aspirina. Ahora, como esto es probabilístico, tú tenés millones de personas afectadas por residuos de glifosato, pero no podés predecir quién va a padecer algo. Hay casos testigos muy claros. Hay uno de ellos de una familia, un matrimonio de dos viejitos en Estados Unidos, que los dos terminaron con un cáncer muy raro, no hotting, claramente atribuido al glifosato por ese mismo razonamiento probabilístico. Era casi imposible que en una misma casa, en el medio rural, dos personas tuvieran ese cáncer tan raro. Y su único vínculo era utilizar ese glifosato. Tenemos que ir cerrando, pero ¿y las aguas subterráneas? Bueno, de nuevo, no sé a veces qué hacer cuando escucho esto del gobierno. Entonces, el Ministerio del Ambiente decían y alababan situaciones de aguas subterráneas como la del acuífero Raigón. Pero la evaluación del propio Ministerio del Ambiente indica que tiene riesgos de contaminación y entre los riesgos hay uno específico para los niveles de arsénico en esa agua. Bueno, gracias Eduardo, nos dejas muy tranquilos. Gracias Eduardo. Esta mañana, bueno, pero hay que seguir trabajando e intentando buscar consensos y soluciones. Y obviamente, ¿ustedes tienen participación activa en todo esto o no? ¿Se los escucha? Sí, las organizaciones ciudadanas participan. Hay cuencas administradoras, cuencas de gestión, comisiones de gestión de cuencas. Pero por ejemplo, la de Santa Lucía ha estado dos años sin ser llamada y sin participar en esto. Claro. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a seguir trabajando. Gracias.